Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín, ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. La borrasca Irene, la segunda de esta semana, nos trae para mañana miércoles lluvia y sobre todo viento. De hecho, estamos ya en aviso amarillo durante toda la jornada, las 24 horas del día, en ese aviso amarillo por rachas fuertes de viento que pueden alcanzar en algún momento del día los 70 kilómetros por hora. Así que mañana será, está claro, una jornada desapacible con esa lluvia y ese viento. ¿Qué tal están? Buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de la 8 Valladolid. Luego lo vemos con detalle en el mapa, pero vamos antes a ver las fotos que nos han enviado ustedes a nuestro número de WhatsApp y que también reflejan el tiempo que tenemos en nuestros municipios, como el que hace en Portillo, nos lo ha mandado Alejandro Valencia. Continuamos con este cielo cubierto y nuboso en Trastinero, imagen de Valentín Rodríguez. Fotografía también de esas nubes medias y altas en el cielo de Valoria, la buena imagen de Ana Daza. Niegla incluso, a primeras horas de la mañana, brumas en Renedo de Esgueva, fotografía de Javier Lázaro. Y terminamos esta última imagen también con cielos nubosos desde Villa Brájima, fotografía que nos manda nuestro espectador Venancio Martín. Bueno, pues esos cielos se repiten hoy y también mañana, hoy algo menos lluvioso, mañana en principio tendremos más precipitaciones. Vamos a verlo ya con detalle en nuestro mapa de previsión. Mañana miércoles va a ser una jornada desapacible, ante todo con lluvia y con viento. Además esas temperaturas van a tender a la baja, a descender ligeramente y todo además acrecentado, bueno, pues con esa sensación térmica algo más baja debido a la velocidad del viento. Mañana será prácticamente imposible taparnos de la lluvia porque, bueno, pues con esa ventisca, esas rachas fuertes de viento, con ese, bueno, agua racheada va a ser casi imposible taparnos incluso con el paraguas. Así que, botas de agua, paraguas, chubasquero, lo que haga falta para cubrirnos de estas precipitaciones que se van a repartir durante realmente toda la jornada, al igual que el viento. Con esas máximas y mínimas que descienden, 13 en la capital de máxima, 9 de mínima. Algo más cortas, por ejemplo, en Campaspero se quedan con 8 las mínimas, 12 las máximas. Un poquito más suaves en el sur de la provincia se quedan con 13 en algunos municipios como La Seca, Piyalar, también de los comuneros, Medina del Campo. Incluso 14 en Rueda, Nava del Rey, temperaturas, bueno, pues muy cálidas, templadas para la época en la que estamos. Así que, como siempre suele pasar, llega la lluvia, pero suben esas temperaturas a pesar de que mañana descienden ligeramente. Este es el panorama para la jornada de mañana miércoles. Mucha lluvia, hace falta, esas precipitaciones siempre son bien recibidas, esas temperaturas que tienden a descender ligeramente. Vienen cambios para los próximos días. Les decíamos que esas borrascas nos van a acompañar durante la semana hasta, en principio, el viernes que sucede, que deja de llover y vuelve el frío, como tiene que ser. También el sábado, fíjense, 7, 9 de máxima y atención porque tendríamos otra vez heladas, 4 grados bajo cero de cara al fin de semana, en principio ya libre de precipitaciones. Pero ya saben que si hay cambios se lo contamos aquí en el tiempo de la 8, vaya feliz. Nos despedimos, como siempre, recordándoles el número de WhatsApp al que cada día nos mandan ustedes esas fotografías. Que pasen un feliz resto de jornada y, como siempre, gracias por acompañarnos.